aquí faltan manillas o sea este reloj no marca ninguna hora y por qué me dejan o sea puedo subir a vale yo aquí tiene que haber algo por obligación había una ha subido arriba y digo me metió en algún mundo alternativo o algo dentro del reloj topa 4 notas y un ikan bonkan y algo más que habrá aquí arriba que acabo de ver la plataforma de salto salta que hay que joder vale vale gracias juego gracias juego por demostrar mi teoría hola no sabía que tenía aquí montado un puesto el el cómo se llamaba el el chamán como te llamaba el chamán ya me acordé después pero es la posición más elevada del mapa que hay una pieza porque tiene que haber en la posición más elevada siempre si no está mal hecho vale hay un cementerio por ahí y hay una transformación que es un poco pronto para atrás mumbo joder gracias luego te lo juro tengo pesadillas por la noche como se llamaba no puedo dormir me corta el sueño vale aquí hay puertas que habrá que poder romper o sea las cristaleras estas hay que romperlas o sea dios no una lápida con ojos no hasta cierto punto hasta que hemos llegado a ver lápidas con ojos es pasarse puedes poner otras cosas con ojos y no pasa nada pero la lápida con ojos ya un poco demasiado dios que descaro murciégalo gracias ninguna otra lápida con ojos otra lápida con ojos son como los son como los bichos son como los zooms del super mario zooms si eran zooms seguro vasija como si la vasija con ojos estaba claro o sea la vasija no puede ser la lápida no sé ni siquiera hay que romperlo más descarado tiene algún alguna obsesión tiene que si esto es el castillo de gruntilda gruntilda tiene una obsesión extraña con banjo kazoo y pirata este misterioso una vez que te los esperas ya no son gran cosa salvo que la cámara no te muestra donde van a salir claro y aquí he venido a algo me estoy perdiendo algo algo no estoy teniendo en cuenta porque hay otra sala aquí sin nada si salgo por el otro cuadro pasa alguna cosa no puedo salir por otro cuadro va a haber que quemar cosas con tiene que ser algo de las telarañas no sé pero no hay nada otra vez los dos fantasmas estos estos sólo han salido en otro o sea los cuadros estos han salido encima de la chimera se ha enfocado descarado y deben ser algo importante no sé aunque justo están fuera de cámara como quieren que mire a esto tiene que haber algo que hacer que me estoy perdiendo tendré que transformarme ya parece un poco pronto para transformarse voy a seguir explorando oh no he vuelto al laberinto creo que esa era la puerta por la que no podía pasar el fantasma me ha atravesado ahhh ya se ha dado cuenta ea esta vez te vas a llevar tu la perra gorda pero ya volvele no aquí no hay nadie no hay nadie en absoluto vale y aquí había tengo que transformarme tengo que transformarme voy a ver a lo que pasa es que ahora ya no sé por dónde estaba por aquí mumbo está por aquí no puedo pasar por ahí abajo como demonios voy a hablar con como como hablo contigo esperate un momento por aquí puedo saltar es suficientemente bajo joder y creo que puedo aprovecharme de la situación no vale no vale no vale son rosales no puedo no puedo escalar por aquí aprovecharme de la situación algo escondido por cierto no he visto a un jinjo desde hace eones no está escondido aquí detrás no vale tienen que estar por aquí escondidos voy a mirar en la parte de arriba del gañán este que los secuestra de vez en cuando también el desgraciado no parece haber jinjos esos son ojos hasta los maderos tienen ojos la pared tiene ojos qué coño es eso que está ahí colgando vale 20 tengo de sobra aunque no tanto déjame robarte un momento enseguida hablamos de negocios me gustaría ver si tienes algo arriba que no me fío de ti sabes no es nada personal pero eres un delincuente acabaré subiendo es cuestión de tiempo vale gracias nada no no vale ahora ya podemos hablar nada detrás del trono vale vale esta vez te vas a librar conviérteme en lo que quieras es que me vayas a convertir soy oh dios oh mumbo está orgulloso del encantamiento ahora es una buena sopa soy una calabaza con ojos aunque bueno eso tiene sentido pero dios por qué hacen como salgo de aquí esperate había una zona más baja está aquí vale ahora puedo entrar por los burejos de que me sirve ni puta idea y para me puedes encenderte con qué botón con qué botón con qué botón no consigo encenderme espérate y como abro esto no puedo entrar por los sitios que hay que abrir pero puedo pero puedo no sé si oirá no puedo abrir la puerta como demonios me paso al fantasma ese de los huevos puedo meterme aquí dentro lo cual no sé si es una buena idea parece un horno nada para adentro no es un barril por lo visto voy a coger las notas están todas cogidas ahora sí ala no llego no no es posible serán cabrones tengo que tirarme desde arriba hay alguna forma de entrar aquí no hay ningún agujero mejor por aquí abajo hay algún agujero parece que hay como una ruta para la calabaza voy a seguir el camino los fantasmas me atacarán pues seguro que sí todo el mundo me ataca o sea da igual que sea una calabaza que sea jesucristo vamos me ataca todo el mundo me tienen manía no me comprenden voy a... aquí no he entrado antes tenía que haber entrado puedo plantarme puedo plantarme no puedo plantarme qué lastima oh dios es la calabaza del 1,2,3 no había caído es totalmente ¿cómo se llamaba? ¿era la calabaza Ruperta? ¿era Ruperta? creo que era Ruperta y si no vamos a hacer como que era Ruperta suena bien o sea tiene que ser eso aquí ¿puedo hacer algo ahora? era Ruperta, perfecto gracias, me vais a alegrar el día en el 1,2,3 que es... ya no me acuerdo de la canción así que voy a dejar de cantarla y ponerme en ridículo es la transformación más útil probablemente del juego no sé qué hago con la calabaza hay más notas tengo que ir por arriba en algún momento ¿podré subir para arriba con la calabaza? a la calabaza le afecta a los pinchos ¿qué puedo hacer con la calabaza? o sea no puedo entrar adentro para lo del fantasma ese porque las puertas sí que se reinician el agujero en el que no cabía sí, pero es que ya no creo donde estaba pero encontré una nueva zona totalmente por accidente a la que seguro que tendré que ir con forma de oso y no con forma de Ruperta pero vamos para adentro ¿qué es lo peor que puede pasar? famosas últimas palabras hombre ya que voy a morir me voy a me voy con esto puesto no me ahogo la calabaza no se ahoga tenía que hacer esto casualidad de la vida el sonido de hacerte daño es distinto tengo 60 notas y nada más que he conseguido que dos piezas de estas dos piezas de puzzle está siendo una exploración un poco sin resultados vale he aterrizado aquí abajo no 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 había nada especial esto no te hace daño a no ser que la calabaza sea invulnerable por algún motivo al daño por agua lo cual es probable todas esas formaciones han servido para meterse en el agua y poco más quiero esas plumas no sé por qué las quiero pero las quiero así que las vas a coger estúpida calabaza aunque sea lo último que hagas vale las tenía todas bueno da igual las quería y aquí hay unas botas o sea que esto te hace daño o sea que la calabaza me sirve también para ir por el agua supongo hola 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 vuelve a hacerte banjo pero es que no es una decisión mía vuelve a hacerme banjo es volver a la calabaza a volver a la guarida de mumbo y la guarida de mumbo está muy lejos de donde estoy ahora mismo aquí hay otra ruta porque no he visto todo esto antes con unas botas de correr esto activa algo en el reloj en el que he ido antes es será posible me cago en la calabaza vale una ajajajaja ajajajaja puedo ir por aquí a no ser que por aquí se pudiera ir en lo cual estoy haciendo el ridículo vamos a hacer un poco más de parkour el juego no quiere que vaya ahí el juego no puede ser que pueda subirme ahí pero puedo hacerlo o sea que vamos a intentar hacer parkour y pasarnos esto de la forma de que los desarrolladores no pretendían que me lo pasara perfecto vale mierda calculo mal el salto quiero explorar el mundo con la calabaza porque hay algo que puede hacer la calabaza no solamente lo del pozo lo del pozo parece muy poco para la transformación supongo que la transformación valdrá para algo más quiero descubrir lo de la calabaza ya que estoy transformado ojojo un mundo de posibilidades se abre ante mí no sé si pretendían que hiciera esto pero supongo que no de que me sirven no lo sé no parece esto llegar a ningún lado a venga ya manitas esquinas no sé si hubiera conseguido nada de todas formas por subirme ahí arriba aquí ya he estado voy a volver a la ruta normal tengo que descubrir la forma de subirme encima de esta casa porque el tubo ese o sea donde me he metido antes es una salida tengo que tirarme desde arriba adios aquí también hay algo que no he visto que tendré que romper con kazoo y el murciélago este no me deja en paz y aquí hay alguna entrada pequeña murciégalo estate quieto estate quieto está obsesionado vale ya me has pegado usualmente cuando me pega una vez se aburren pero este no necesitas una cerilla dentro del edificio había antorchas o sea tengo que tengo que coger una antorcha o sea tengo que prenderme fuego o sea soy una una calabaza de estas de halloween de toda la esto es un agujero una calabaza estas de halloween que se iluminan pero digo me yo no puedo hacer nada para iluminarme o sea que tendré que ir a alguna antorcha que haya por el mundo única hay algo en el otro lado no simetría no vale vale no aquí no tiene que ser intencional que la calabaza no reciba daños por rosales pero ya he descubierto como subirme arriba oye y como pasar vilmente del laberinto lo cual es una idea también buena a ver donde puedo ir por aquí al principio subirme a la casa es lo único que parece útil y no me voy a dejar en paz el este como si lo viera los murciagalos esos me van a campear lo que no está escrito parece que no oh vale me he quedado parado totalmente de casualidad y creo que había otros cuatro o sea que puede haber más cosas se ve una forma de descubrirlo me temo hostia pero la forma de subir es un poco rebusca ya no me acuerdo por qué agujero me he metido creo que era por aquí dando la vuelta y luego había un agujerico en alguna parte por aquí dentro por ahí a ver quita por aquí dios ni veo el agujero a primera vista me he metido porque sé que está ahí vale vamos a ir por el otro lado no hay vale no se puede bajar por aquí era el único sitio donde podía bajar y lo he hecho de casualidad vale me hubiera comido muchísimo la cabeza para ver cómo era vale vamos a seguir golismeando para arriba estúpidos bichos no y hay más sitios para meterme tengo que tengo que destraformarme ya yo creo que está claro que tengo que destraformarme ya puedo entrar por aquí que probablemente me lleve hasta la vida esa que había encima del del candelabro pero tengo que destraformarme ¿en dónde me destraformaba? eso es otro ahí está veo la pluma aquí vale bien ha sido rápido métete oh dios necesito un té me sed hola ya no quiero ser una calabaza te preguntarás por qué pero no quiero ser una calabaza te resultará extraño que no quieras ser una calabaza pero es que no le encuentro mucha utilidad luego veré a ver si puedo iluminarme con la calabaza porque seguramente no me tiene que haber transformado todavía pero hay demasiadas cosas que puedo explorar ahora como como banjo y aquí no he entrado por cierto hay muchas cosas que me he saltado como banjo quiero hacerlo lo primero y no puedo entrar así que he perdido el tiempo pero puedo ir arriba pero no puedo porque sólo podía entrar por el agujero este como demonios entro ahí tiene que haber otra ruta entonces pero el laberinto me tiene manía no ahí sólo se puede entrar siendo dios santo ya no hay tantos sitios a los que puedo ir de repente rompe la puerta y ventanas de la casa ya me tomas el pelo fantasma de los huevos ¿quieres luchar? vamos a luchar me cago un sampito pato no 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 muérete me están aquí mongeando vale puedo explorar esto ya con libertad porque hay otro sitio donde creo que no he ido nada más que vida por ahí atrás vale por ahí atrás puedo ir rompe las puertas y ventanas de la casa pero si las rompo antes las he roto o ha sido porque he muerto vale me acabo de dar cuenta que ha sido porque he muerto por lo que no podía entrar luego a la casa como la calabaza vale es verdad cierto no había caído en que cuando muero sí que me han reiniciado las cosas uff que putada pues voy a romperlo todo venga daño a la propiedad un momento venga hombre no tú también pero arriba sigo sin poder subir tiene que haber alguna forma de subir espérate y lo del reloj voy a... intentaré no morir esta vez pero aún me faltan cosas por explorar creo que esta era la última ventana que podía romper voy a comprobarlo efectivamente vale aún hay más cosas que puedo hacer y aquí me he dado cuenta los jarrones tienen ojos pero son jarrones o sea que eh un momento ya hace el sonido por mi no hace falta que lo haga fallo el huevo del huevo salen flores de que son exactamente los huevos los bichos si que siguen muertos me da las gracias y aquí hay un tercero no se si habrá más me abrirá esto la puerta que sistema antirrobo más raro la trampilla de abajo madre mía hay muchas cosas y por lo visto hay un un cuarto jarrón también gracias cámara por desorientarme un montonaco ah ahí está no lo había visto toma disfrútalo y va y fallo ya estáis ah han escondido un jarón detrás de no han escondido muchas cosas detrás de las lápidas por lo visto pero no hay nada que no tenga solución vale toma 5 ya 5 no es lo que esperaba pero vale no me han abierto la puerta pero vale supongo tendré que ir a la trampilla esa entonces porque no me han abierto la puerta siguen siendo unos cabrones y se me ha olvidado meterme como calabaza dentro de a aquí de ahí seguro que si me meto como calabaza hay algo en ese momento se puede llegar a la tarjeta que se encontró y en ese momento va a tener un auto